El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado en la sesión de control al Ejecutivo que buscará el acuerdo con el gobierno catalán dentro de la legalidad y sin aceptar ningún contrato de accesión. Además, ha anunciado que se reforzarán los medios humanos y materiales de la agencia tributaria para luchar contra el fraude. Gracias por ver el video.